Mijo, ya come el gallo que viene Agustín con los comensales Yo tengo un restaurante y plata estoy consiguiendo Porque aquí todo el que llega, ahí mismo aquí va comiendo Tengo pecho y entrepierna, también solo amo trasero Si quieren le sirvo ya, hice loco me ligero En toda noche lo que quieres quemarme Cuando ya está la comida, me llama que yo me asomo Si la tienes servida, pues yo soy, me la como Pero antes de que se enfríe No voy a comer allá, pa' que esta negra me asienta Y me calienta el alfuerzo porque quiero esa entrepierna Y la tengo yendo Decidasen pues mijitos y decidanse ligero Si no le gusta lo bueno, le doy lagarto trasero Que me la quemira Me grita y viene Agustín Este también come aquí Y el que vive en la esquina A este le gusta gallina Y en el marido es Graciela Este le gusta Tres Telas Te grita y viene el partero Este le gusta el huerguero Te grita y viene el pacho Este le gusta el muchacho Te grita y usted tiene muchacho De ahí el muchacho ya lo tengo de ti Y todo el que va llegando Yo lo atiendo como un rayo Se acabaron las gallinas Tiene que cogerme el gallo Pócalo, pócalo, rápido, hombre Si quiere venga mañana Pa' prepararle un buen plato Yo le doy ancas de rana Pero vaya, coja el sapo No, 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 eso es como brinca Será mejor compadre Pedir un poco de arroz Hasta que le pedimos Tengo de pecho a los dos Tengo de pecho que el bueno y un gordito Lo foca el gallo compadre Que ese gallo está muy viejo Y da usted sobre barriga O le paga ya un conejo Me grita y viene Agustín Ese también come aquí Y en el que vive en la esquina A ese le gusta gallina Y en el marido de Graciela Y ese le gusta Tres Telas Me grita y viene el barbero A ese le gusta el guarguero Me grita de nuevo Pacho A ese le gusta el muchacho Que vaya a comer al frente Pacho 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 Pacho